Y siga la fiesta y la alegría musical del Ecuador Peter, Matango y su rumba 2 A mi me dicen bandido Bandido yo no lo soy A mi me dicen bandido Bandido yo no lo soy Bandido yo si lo soy, bandido yo si lo soy Cuando me dan ocasión Bandido yo si lo soy, bandido yo si lo soy Cuando me dan ocasión Si soy bandido cuando me dan ocasión Si soy bandido cuando me dan ocasión Abrirán paso, abrirán paso Que llegó la alegría musical del Ecuador Esto sí está bueno compadre A mí me dicen sin nombre Sin nombre me llamo yo A mí me dicen sin nombre Sin nombre me llamo yo ¿Quién puede darle razón? El cura de la parroquia ¿Quién puede darle razón? ¿Quién puede darle razón? El cura de la parroquia El ay, el ay, el cura de la parroquia El ay, el ay, el cura de la parroquia ¿Y dónde está la gente más alegre de la fiesta? ¿Cómo goza y baila? Bonito, bonito ¿Dónde estarás amor? Por un caminito me voy Amor, amor, por dónde andarás Dejaste a mi corazón Amor, amor, por dónde andarás Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré Dime por dónde andarás Dime por dónde andarás Ay, por tu amor voy a llorar Dime por dónde andarás Ay, por tu amor voy a llorar Por un caminito yo andaré Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor A la ciudad blanca de Ibarra En sus fiestas patronales Un abrazo Rupa dos orquestas de salud ¡Qué rico! ¡Gracias por ver si me encuentro con mi amor!